Hoy la Ciudad de México estrena a la primera jefa de gobierno de su historia y además también por primera vez la presidencia y la administración capitalina son emanadas del mismo partido, Morena. Claudia Seinbaum rendirá protesta en el Congreso local con la visita especial del presidente Andrés Manuel López Obrador. A las 9 de la mañana ahora se está programado el inicio de la sesión solemne en la que el Congreso le tomará protesta a Seinbaum. Se iniciará con la lectura del orden del día y posteriormente se designará una comisión de cortesía que reciba a la jefa de gobierno entrante, al jefe de gobierno saliente, José Ramón Amieva y al presidente del Tribunal Superior de Justicia, Álvaro Augusto Pérez Juárez. Minuto a minuto la toma de posesión de Claudia Seinbaum como jefa de gobierno de la CDMXS dará la bienvenida a los invitados especiales, se procederá con los honores a la bandera y la lectura del bando por el que se da a conocer la declaración de jefa de gobierno electa de la Ciudad de México. A esto seguirá un posicionamiento de cada bancada representada en el Congreso. Después se hará la designación de la comisión de cortesía para recibir al presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos, Andrés Manuel López Obrador, tras lo cual se tomará la protesta de ley a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Seinbaum Pardo, quien dará un mensaje. La sesión solemne cerrará hacia las 11 y 30 de la mañana horas con un mensaje del presidente de la mesa directiva del Congreso de la Ciudad de México, Jesús Martín del Campo, para luego entonar el himno nacional y rendir honores a la bandera. Ya como jefa de gobierno, Seinbaum presidirá sus primeros actos. A las 11 y 30 de la mañana horas se trasladará al Teatro de la Ciudad Esperanza Iris para realizar la toma de protesta de su gabinete. A las 12 y 45 del mediodía horas saldrá del teatro y se dirigirán a pie a la Plaza de la Constitución donde inaugurará la instalación floral denominada Jardín Cultural del Zócalo. Una hora después, a las 1 y 45 de la tarde horas, Seinbaum realizará la entrega del Salón de Cabildos a la ciudadanía como parte de la inauguración de una sección del Museo Virreinal en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento. Su agenda concluirá a las 5 de la tarde horas con la firma de convenio con damnificados de la Alcaldía de Iztapalapa, al cual también asiste César Travioto, comisionado para la reconstrucción de la Ciudad de México, Clara Brugada, alcaldesa de Iztapalapa, Alfonso Salem Slim, representante de la Fundación Carlos Slim, y Armando Reza, director del Comité Técnico del FIDE y Comiso F-1166 Proviva. Este evento se realizará en la Unidad Habitacional Hermita Zaragoza. ¡Suscríbete al canal!